Si usted entró a los Estados Unidos con coyotes y los coyotes le forzaron de hacer trabajo para ellos, como cocinar, limpiar, cuidar a las otras personas, es posible que usted podría calificar para legalizarse aquí adentro de los Estados Unidos basado en lo que ocurrió. Entonces, comparte este video porque más personas necesitan escuchar que hay maneras que sí es posible poderse legalizar aquí en los Estados Unidos, aun si no tienes familiares que le pueden pedir. Soy la abogada Julia y sería un placer poder revisar su caso.